No puedo dormir, te sigo pensando Lo que me hace sentir son efectos secundarios Eres la mala medicina que se vuelve adictiva Y me deja estos síntomas que nadie me advirtió No existe un doctor para curar el dolor Que siento al pensarte, al imaginarte No puedo dejar de extrañarte No puedo dormir, te sigo pensando Lo que me hace sentir son efectos secundarios Como llegué aquí, estoy alucinando Lo que me hace sentir son efectos secundarios No quiero que rompamos nuestros codios Te digo lo que siento por anónima Ya me cansé de mandar indirectas Quiero decirte pero no hay forma correcta Y es que te ves tan bien La manera en que te quitan la camisa De pronto verte así como que me hipnotiza Y me delatan la sonrisa No puedo dormir, te sigo pensando Lo que me hace sentir son efectos secundarios Como llegué aquí, estoy alucinando Lo que me hace sentir son efectos secundarios Soy tan débil cuando estás cerca de mí Todo el día solamente pienso en ti Y no me duele el tener lo que fingir Este es el efecto que tú causas en mí No puedo dormir, te sigo pensando Lo que me hace sentir son efectos secundarios Como llegué aquí, estoy alucinando Lo que me hace sentir son efectos secundarios Oh, 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 oh Esto ya no soy yo, ya me tengo ¿Qué me hiciste? Dímelo Ah, yeah Ah, no, 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 no Son efectos secundarios Cámitito, dímelo